¡No a Walmart! Aquí atrás se supone que querían construir este centro de distribución el más grande de Sudamérica. San Bernardo se pronuncia. ¡No vamos a permitir que Walmart se instale aquí! ¡Vamos a dar la pelea! ¡No a Walmart! ¡No a Walmart! La gente que va a hacer el proyecto tiene que darse cuenta que aquí están los vecinos porque el impacto que ustedes van a traer a la ciudad es tremendo y ustedes no han querido ceder en ninguna cosa. Ustedes no se pueden instalar, no le pueden venir a embarrar la vida a los agentes de San Bernardo. Estamos apoyando a todos los vecinos porque no podemos dejar que el extremo de otro se instale en San Bernardo. Es un impacto ambiental, es un impacto en el tránsito, así que no vamos a dejar que eso pase y no vamos a dejar de protestar porque queremos vecinos tranquilos y gente que tenga buena calidad de vida. Y este proyecto no lo permite. Lo he dicho en el Consejo Municipal, que se instale acá esta transnacional con su bodegaje más grande de Latinoamérica, estamos hablando de un perjuicio en contra del patrimonio, problemas viales y problemas medioambientales. Por lo tanto, fuerte y claro decimos toda la ciudadanía no a Walmart. Creemos que San Bernardo necesita seguir viviendo un ambiente libre de smog, libre de colapso, de tránsito y vamos a seguir trabajando y no bajar los brazos para que podamos finalmente rechazar, entre todos, más allá de cualquier color político, decirle no a Walmart ni a San Bernardo. Nosotros queremos empresas que sean amistosas con su entorno, que no destruyan la calidad de vida. De eso estamos cansados. Necesitamos empresas que le den trabajo a la gente, pero no dañen la calidad de vida y esta lo hace. Tengo la confianza y desde el Consejo Regional hoy día he solicitado que asista al Ceremi de Vivienda y Urbanismo a explicarnos por qué rechazó la solicitud que la Municipalidad había realizado para parar la faena de la obra. Así que desde nuestro espacio también vamos a aportar el granito de arena, pero esta pelea para ganar la tenemos que hacerlo todos los San Bernardinos y toda la gente, ojalá la provincia en conjunto. Así que vamos a estar al 100% en eso. ¡San Bernardo unido jamás será vencido! ¡San Bernardo unido jamás será vencido! ¡San Bernardo unido jamás será vencido! ¡San Bernardo unido jamás será vencido!